La ciudad debe lucir con todo su esplendor y para ello se han acondicionado calles, edificios y sobre todo se ha dado un gran salto en la reposición de elementos urbanísticos y en limpieza, donde a los servicios municipales se ha sumado la labor de cientos de voluntarios. Sabéis que Toro tiene unos barrancos y unas vistas preciosas y bueno pues se ha hecho una limpieza enorme. Y es que ser sede de las edades del hombre es algo clave para el futuro de Toro. Acua abrirá sus puertas la semana que viene, una magna exposición que ha conseguido revolucionar la vida de los torresanos. Ha sido todo un revulsivo no solo en lo turístico, cultural o económico, ha conseguido cambiar el estado de ánimo de toda una ciudad. Nuevas licencias de actividad nos hemos acercado a 30 creo y luego obviamente muchísima licencia de adecuación de bar. Es cierto que es muy importante que se abran nuevos negocios y nuevas empresas pero también es muy importante que las existentes, las que llevan muchos años, se pongan al día, se actualicen. Una magna exposición que durante siete meses hará de esta ciudad un referente para miles de turistas.